El general retirado y exdirector de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, advirtió que terroristas islámicos se podrían aprovechar de las fallas en la seguridad fronteriza para ingresar a Estados Unidos. Va a suceder. En este momento hay miles de combatientes extranjeros con Estado Islámico, principalmente europeos, y un puñado de las Américas que van a regresar a casa y la manera obvia de entrar al país es cruzando la frontera. Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, McCaffrey indicó que, a su parecer, no se le está prestando la atención adecuada a un problema complejo que está empeorando y que no se puede solucionar sin colaboración internacional. Me preocupa mucho que aparentemente hemos retirado de la mesa de discusión las drogas, la delincuencia y la inseguridad, y no creo que vayamos a progresar hasta que tengamos un mayor apoyo de los recursos de México, sobre todo de su ejército y la marina. Esta es la segunda de cuatro audiencias en materia de seguridad fronteriza, encabezadas por el senador republicano Ron Johnson, quien aseguró firmemente que la frontera con México no es segura. Para ilustrar su afirmación, Johnson exhibió esta fotografía, que, dice, demuestra la impunidad de las autoridades mexicanas. Es mediodía. Los traficantes de drogas cargan una balsa con fardos de unas 100 libras de marihuana. Su balsa está atada a un camión, por si encuentran resistencia en el otro lado, como sucedió ese día, pueden tirar de ella. Quienes testificaron en la audiencia concluyeron que se debe invertir más en la seguridad fronteriza sin descartar una reforma de inmigración integral. Angélica Herrera para La Voz de América.